Yo trabajé desde niño, la miseria fue mi escuela, soñé cuando todos duermen, lloré cuando todos juegan, a la hora del amor hallé el rencor a mi puerta, mi juventud fue la huida, la libertad mi cadena, mi vida evitar la muerte, mi paz esquivar la vera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.